Hola, yo soy Andy. Yo soy Zach. Y esto es... Retrovocatis. Bueno, Zach, ¿qué me has traído hoy? Pues hoy toca unboxing. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, vamos a abrirlo, a ver. Vamos a ver. Tenemos un paquetito. No es muy grande y no pesa mucho. ¿Qué será? Abramos. Toma, basta. Limpiemos, limpiemos, limpiemos. Vamos a ver. Bueno, esto viene más o menos, eh. Mira cómo viene. Uf. Vamos a ver si podemos quitar esto. Uf, no se puede. Esto está horrible. Bueno, no está mal la caja, parece. ¿Pero qué es eso? Tenemos aquí TV Boy de Sistema. Como es aquí. 126 juegos incluidos. ¿126 juegos? Madre mía, ¿esto qué es? Una que se abra así. Amigo mía, aquí. Ah, que lo han puesto al revés. Es una portátil. ¿Qué es el TV Boy 2? Bueno, pues esto no os lo vais ni a imaginar. Esto es... ¿Qué es? Uno de los primeros, si no el primero de los plug and play que se empezaron a fabricar. Guau. O sea que es una consola miniatura para enchufar directamente a la tele y jugar. Mmm. Pero es que da casualidad que este es un Atari 2600. ¿Un Atari 2600? Un Atari 2600 con 126 juegos. O 127. ¿Cómo que...? Sí, porque en la versión inglesa de esta máquina pone 126. Pero, en teoría, este que hemos comprado por internet tiene 127. ¿Cómo que 127? Así que bueno, ya lo veremos luego. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver. La caja, o sea, aquí vemos que vienen algunos de los juegos de Atari, obviamente con nombres cambiados porque esto era altamente ilegal. Aunque este juego se vendía en Argos. Entiendas Argos. Y es del año 96. Del año 96. O sea que se vendía en Argos que no sé ni cómo no se les cayó el pelo, pero bueno. Y por detrás de la caja, fíjate. Aquí están todos los juegos, toda la lista. ¿Ves? 127. Tenía razón el vendedor. Tiene 127. Luego lo comprobaremos de todas maneras. A ver si es verdad. Que a lo mejor no es verdad. Y bueno, pues como veréis, fijaos, es que los nombres están todos cambiados. Son todos falsos. Bueno, son los de verdad. Sí. Pero los juegos sí son originales. Así que... Es decir, que solamente le cambiaban el nombre. Sí. Como son muchísimos y es un rollo tener que ir explicando todo, os voy a dejar en la descripción un enlace al blog. Vale. En donde ahí aparece cuál es cada juego con su nombre real, una foto, etc. Hay un montón de información. O sea, cada uno de ellos. Interesante. Porque es que este aparato parece una tontería, pero es la hostia. O sea, para un amante de Atari 2600 como nosotros, es que es la hostia. No. Bueno, fíjate. Al abrirlo. Plasticichi. Se ve la consola ahí dentro. Al revés. A ver. Electronic Fun para todos los dedos. Para todos los dedos. Todos los tipos de dedos. De dedos. De los morcillones. De los morcillones. De los delgados. De los largos. De los huesudos. En fin. Y bueno, pues aquí vemos un Formula 1. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. No puedo entrar, eh. No puedo entrar. Abre de ahí. Bueno, viene un plásticoche de este. Bueno, vaya, vaya. Y es que no hay cable. Pues no. Pues no hay cable. Es la TV Boy esta. Habrá que buscarle un cable. Esto funciona con cable de antena. Por RF. Como la primera Atari. ¿Cable de antena? Sí, bueno. Cable de antena. Como antiguamente. Por RF. Pero bueno, habrá que hacerle alguna mapaña aquí para hacerlo compuesto. Vamos a ver. ¿Esto tiene pilas o no? Sí, tiene pilas. Usa cuatro pilas. No sé si tendrá pilas todavía. A ver. Este es el botón de encendido. Aquí vemos el botón de. La toma de corriente. La toma de corriente. Que pues es de 6 voltios. Fíjate. Pero bueno. He leído en internet que esto dura siglos. Con cuatro pilas. Así que seguramente ahora funciona. A ver. A ver. Sí. Funciona todavía. Y bueno. Que los usuarios de esto. Normalmente esto no lo usaban. Porque es que dura siglos. El aparato con las cuatro pilas. Así que. Pues perfecto. ¿Qué más se va a pedir? Pues está muy bien eso. Mira. Por aquí se ve también esto que es la cable de vídeo que sería en este caso una RF por antena. Sí. Y que ya haremos algún apaño. Para que esto sea compuesto. Ah. Ya veremos cómo hacerle algún apaño. Bueno. Diferencias. Pues ponen dos. Fijaos. Ponen dos. Diferencias con este y el uno. Pues que el uno. Aquí. Aquí. Y aquí. Tiene unos conectores de Atari 2600. Unos conectores de Atari 2600. Para poner los famosos. Para poner los mandos. Ah. Y. Y bueno. Ya veremos también. Si podemos hacer alguna apaña y ponérselo a este. Bueno. Se verá. Se verá. Y bueno. Pues nada. Para moverse. Un botón de acción. Porque Atari 2600. Pues no tiene más botones de acción. Luego aquí tenemos un selector. El start. Y el reset. Pues como lo tenía la Atari. Sí. Así que bueno. Y esto es un botoncito. Una lucecilla aquí. Un led. Que para ver si hay chicha. Pues no. Y luego esta pegatina. Pues que está. No está mal. La pegatina esta. No la verdad es que está bastante bien. Tampoco sucio. Un poquito sucio. Pero bueno. Ahí está. Ahí anda. Y por lo demás. Pues una ensay mala. Es como una ensay mala. O tú que dirías. Una especie de pastelita. Una ensay mala. Qué única. Es un poco más pequeño que una genguía. Pero no mucho más. Y de grosso igual. De hecho. El botoncillo este de encendido. Es igual que el de la genguía. Fíjate. Yo me lampillaba. Sospechoso. Y bueno. Ahora. El tacto es la hostia. O sea. La cruceta funciona. Funciona perfectamente. Y el botón igual. O sea. Van bien de tacto. Es decir. Que después de tantos años. Funciona bien. A ver. Aparece. Vamos a enchufarlo. Temos que enchufar la tele. Hay que enchufarlo. A ver. Así que vamos a hacer magia. Y vamos a aparecer ahora con una tele. Y vamos a ver. Bueno. Pues ya lo hemos enchufado ¿verdad? Ya lo tenemos enchufado. Se lo veis reflejado. Ay. Mira que está. Y bueno. Pues. Más o menos. Se ve. Un menú un poco. Guarreras. En el que hay que meter el código del número del juego. Que sea. Mirando la caja por detrás. Y. Y. Pues eso. Y acertarlo. Y cargar de esta manera los juegos. Sí. ¿Qué queréis con diga? Si es que esto está basado en el hardware de la 2600. Que no está emulada ¿eh? Que es una especie de 2600 en miniatura. O sea que no está emulada. No. No es como los Plaggan Play modernos. Y bueno. Yo que sé. Vamos a meter. Que sé. El 67. Por poner un ejemplo. Vale. Que es el. A ver que lo tengo por aquí apuntado. El Car Race. Car Race. Que es el juego. El Grand Prix. El Grand Prix de Atari. A ver. Metemos el 67. Ya está. Oh. Ahí está. Perfecto. Pues nada. Vamos a empezar. Seleccionamos el juego 1. Start. Y vamos allá. Ya está. Ahí va ahí. Ahí va ahí. Ahí va ahí. Bueno. Para estar la. La. Mediante el cable de antena. No se ve nada mal. No. La verdad es que no. Y el control va fino fino ¿eh? Yo creo que se me da mejor que con el joystick original. Jajaja. Es que el joystick original está duro ¿eh? Este juego. Ay 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 ay. Que te toca. Que hay que frenar. Que hay que frenar. Que hay que frenar. Frena tiempo. No lo he roto. No lo he roto. No lo he roto. Bueno. Los sonidos. Pues de Atari 2600. A ver. No os penséis aquí un Dolby Surround ¿eh? Tampoco. No, 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 no. No os pedéis eso. Bueno. Vamos a ver. Lo fundimos. Esto lo fundimos ¿eh? Corre, corre. Ay. Cuidado. Este es uno de los juegos que había de aceite ahí ¿eh? Ahí había aceite. Ahí había aceite. Tío. Que este es el juego de los Atari que más me molan. Pues los gráficos están muy chulos. Ahí va. Tienen mucho color y los spikes muy grandes ¿verdad? Sí. Se mueven las ruedas y todo. No sé. Está muy chulo. No, se ve bastante bien ¿eh? ¡Hala! Cuánto aceite pero bueno. ¿Quién ha perdido tanto aceite? Muy bien. Ahora es muy fácil. Ahora lo único que tenemos que dar es a Reset. Y volvemos al menú. Ah. Bueno, vamos a probar otro. El número 72, por ejemplo. El 72 que se llama Spaceship. Spaceship. Que es el Cosmic Arc de la 2600. Wow. Este juego mola mucho y además los gráficos son muy buenos también para la 2600. Bueno, pues nada. Ahí estamos. Vamos a seleccionar el juego. Uno. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Vamos a ver. Dispara, dispara ahí. Por todos lados. Bueno, 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 bueno. Que te tienen por todas partes. Ya está, ya está, ya está. Hemos defendido, hemos defendido. Ahora vamos ahí a... 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 A pillar esto. No, no, que se me ha acabado. Ya está, ya lo tenemos. Venga. A por la otra. Eso, ¿tú qué dirías que es una vaca, no? Una de esas. O una oveja. Ya estamos abduciendo. Vamos a la nave nodriza. Venga. Venga. Ya, al espacio, al espacio, al espacio. Vamos a ver. Venga. A defender aquí. Madre mía. Bueno, 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 bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! Me quedo sin munición. ¡Destruido! Me he quedado sin munición. Vamos a ver otra vez, venga. Venga, está, está la nuestra. Venga. ¡Eh! Nada. Demasiado rápido, así demasiado rápido. Venga, esta va, esta va. Ya está, ya está. Bueno. Venga, vamos a aducir a más bichitos. Hay que aducir, aducir, aducir. ¡Uy! ¡Bueno! ¡Que ahora no disparan! ¡Madre mía! O sea, ¿tienes que el bichillo al mismo tiempo disparan? No, no, que no disparan ahí, que no se están protegiendo al bichillo. ¡Ah! Ya está, ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre! Ah, ya está. Ya hemos escapado. ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya está, ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Bueno! Ahora nos vamos otra vez y vamos a aducir. No, y aducimos a otro bichillo. Estos son bichillos diferentes. Aducir, aducir. Ahora, venga, ya tenemos otro. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Macho! Bueno, vamos a probar otro, el número 123, que es el... Invaders, pone. Invaders, pone. Invaders, pone. Bueno, este es el Astro War de toda la vida y este es otro de los juegos de Atari que me encanta. Ya decía yo que me sonaba. Ahí estamos, mira. Ahí va, ahí, ahí, ahí. Pues como podéis comprobar, pues un Atari con 127 juegos. ¡Qué rápido eres, ah! Alucinante. Sabes que es... Tenemos un Atari aquí con un catálogo... No el catálogo entero, pero un catálogo bastante gordo. Un catálogo bastante grande. Bastante suculento, además. Y todo aquí en la palma de la mano. Perfecto. Y te lo puedes llevar ahí, yo que sé, que te vas de vacaciones y adoras la Atari, pues... Pues te lo llevas. Que te vas de vacaciones y tienes una 3DS, pues también. Mejor para ti, también. Pero también está bien el Atari. Bueno, otro de los que es interesante ver es el Forest Walk, que es el Pitfall. El Pitfall famosísimo. Pitfall. La pega, pues que algunos de los juegos que vienen en esta consola están en versión americana. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la versión americana los colores cambian si lo jugamos en un televisor PAL. Y Pitfall, pues es la versión americana. Así que lo vamos a ver de otro color. El bosque no será verde. ¿Y cómo será? ¿Qué color? Así que, queridos amigos daltónicos, hoy vais a ver al Pitfall a todo color. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mi color favorito. Mi color favorito. Exceptuando porque debería ser el bosque verde, pues es Pitfall. Ahí está. Vamos allá. Perdóname. Vale. Hola. Espera, hola. Ya que te cuelas por ahí. Aquí apaño. Alla venga. Corre, salta. Ahí. Vengamos, allá. Bueno, bueno el grito, el sonido en plan Tarzán es genial. Es muy especial. Es muy Tarzan. Venga, ya vamos. No le he visto. No me acordaba, no me acordaba que abría la boca. Venga, vamos para allá. Has muerto. Aquí había un glitch que te podías quedar mientras abría la boca. No sé si te acuerdas. No me acuerdo. Mira, ve. ¿No lo has visto? No. Me pilló. Pero eso por estar distraído. Nada, pero pasamos por aquí y no nos pillan. Espérate. Es que no quiero seguir por abajo porque hay escorpiones y cosas malas. ¿Cosas malas? Y cosas malas. Vamos allá. Venga, queda otro. Venga. Mira, hay una serpiente ahí, madre mía. Es una cobra, ¿eh? Sí, pero lo he acordado. No me acuerdo como... ¿Por qué te cuelas? Que no te cueles. Estoy porque sigamos por abajo, ¿no crees? Sí, hombre, ahí tienes ahí el escorpión, no te digo. Ay, madre mía. Eso es oro, ¿no? Ay, hostia. Esto era de las vainas movidas esas que salen y se cierran. Espérate, venga. Vamos para allá. Corre, 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 corre. Ya está. Ay. Madre mía. ¿Y esto qué es? Está morado. Es aguado. Esto eran las vainas movidas. Es que como están todos los colores cambiados, pues me vuelvo loco. Venga, ya vamos allá. Ya está. Esto está hecho. Esto está hecho. Ahí estamos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has caído? Bueno... Te has muerto. Te has muerto. Bueno, pues ya hemos jugado. Pues ya hemos jugado. Pues esto es el TV Boy 2. Merece más o la pena. Merece la pena. A mí es que me encanta. O sea, y mira que me gusta la Atari, pero es que esto... Tanto por el manejo como por la imagen. La verdad es que la imagen... Es que la Atari te da un montón de pereza, eh. Tienes que estar cuando juego metiéndolo tal. Y luego no todos los juegos los tengo. Entonces hay que también pensar en eso. Aquí tienes ciento... bueno, ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Y están los ciento veintisiete de verdad. Y lo veis en el enlace que os dejo abajo, en el blog, podéis comprobar que sí. Que efectivamente, aunque marque ciento veintiséis, hay ciento veintisiete. El número creo que era, no sé, es del noventa y dos o noventa y seis. Sí. En teoría no debería estar. Y está. Pero aquí es un juego de esquí. Y va... genial. Vamos, que se hizo buena compra. Se hizo buena compra. El TV Boy 2. TV Boy 2. ¡Retrovocati! ¡Gracias! No.